esta es la razón principal por la que creo yo que muchas personas desisten del negocio vending muchas personas cuando inician este negocio inician con una mentalidad ingenua y piensan que con una maquinita dos maquinitas o máximo tres maquinitas y van a esperar resultados grandiosos ellos invierten poco con la esperanza de ganar mucho pero ellos no saben que no es el negocio en sí cuando desisten ellos esas personas que desisten de este negocio inclusive vamos a poner cualquier otro negocio no es la culpa del negocio es la culpa de uno mismo porque porque desde un inicio nosotros fuimos ingenuos de querer hacernos ricos de la noche a la mañana de querer cortar o más bien yo diría de crear atajos en su negocio que fue eso lo que con el tiempo se fue desilusionando y se dio cuenta de la realidad de que hay más probabilidad que si tú inviertes en más máquinas invertir con el tiempo y no tratar de pensar que con tres cuatro maquinitas vas a tener resultados grandios vamos a dejar bien claro esto esa mentalidad de lotería no sólo existe en este negocio sino en cualquier emprendimiento mucha gente tiene esa mentalidad de que yo espero que me vaya bien yo espero si todos esperamos que nos vaya bien en la vida pero no es voy a ver si me resulta a ver si voy a comprar esta maquinita para ver si no es a ver si es todo o nada es voy o no voy invierto o no invierto estás dentro o estás fuera si de fácil si no es voy a ver voy a esperar y la realidad es que hay más probabilidades de éxito si tú haces correctamente este negocio que si tú compras un boleto de lotería tienes más probabilidades de éxito financiero en este negocio que si tú vas y compras boletos de la lotería así te lo pongo entonces apuéstale a tu futuro económico apuéstale a ti porque el único que realmente está frenando eres tú somos nosotros no es el negocio el que esté mal y así nos podemos ir brincando de negocio en negocio este no funcionó este no funcionó este no funcionó este no funcionó y brincar de emprendimiento en emprendimiento y así va mucha gente pero no profundiza en una actividad no profundiza en un emprendimiento profundicen comprometanse con su negocio y van a ver que los resultados van a llegar porque es un proceso toma tiempo